Al llegar al antro no está en duda, va a sacarlo pa' prenderlo, se ira a dar, las mujeres llegarán. El desordenado que ha crecido es el muchacho, le importa muy poco al mago lo que digan los demás. Una línea que lo activa y en cualquier amanecida, un carácter que intimida, cuando se ciega se va. Pero no es por el tequila, ese le causa alegrías, aleja el estrés y al festejar, ganan las ganas por el arma descarga. El viento, las olas, la cerveza, una tras otra, sus tatuajes y la historia de ese amor que no se irá. Al llegar al antro no está en duda, va a sacarlo pa' prenderlo, se ira a dar, las mujeres llegarán. El desordenado que ha crecido es el muchacho, le importa muy poco al mago lo que digan los demás. Una línea que lo activa y en cualquier amanecida, un carácter que intimida, cuando se ciega se va. Pero no es por el tequila, ese le causa alegrías, aleja el estrés y al festejar, ganan las ganas por el arma descarga. El viento, las olas, la cerveza, una tras otra, sus tatuajes y la historia de ese amor que no se irá. Suena la banda muy fuerte, la...